Realmente estamos muy contentos de volver a participar, este año es lo que va a ser el campeonato, tenemos ocho fechas en las que vamos a estar participando los UTB, con muchos nuevos pilotos, categorías nuevas, pilotos que volvieron, pilotos que se están sumando y bueno, estamos contentos con lo que dejó el año pasado, algunos pilotos que están migrando ya lo que es la categoría autos, otros pilotos que están viniendo ya sea del karting, no están viniendo de los quads, bueno realmente se está moviendo bastante lo que es la categoría y bueno, estamos contentos de participar nuevamente este año. Dentro del UTB hay varias categorías, Luchy, ¿cuál es la categoría que digamos va a ser un salto importante para este año? Tenemos dos categorías principales, que son la categoría Sport UTB, donde entran todos los de 1000 cc, que es la categoría con más pilotos, vamos a estar teniendo 30 pilotos aproximadamente por fecha solo en esa categoría, que va a ser la más competitiva. Y tenemos la categoría Fuerza Libre, que es la categoría donde entran los UTB Turbo, que son los nuevos prácticamente para este año, donde ya se suma también la otra marca. El año pasado teníamos una sola marca con Turbo, ahora tenemos dos marcas y donde va a estar realmente muy linda esa categoría, con aproximadamente 15 pilotos que van a estar corriendo. Bueno y tenemos una modificación en la categoría Mateur, que ahora se llama Promocional, es una categoría que va a estar habilitada para que los nuevos dueños de UTB puedan probar sus UTB en nuestras fechas y decidirse si es que van a convertirse en pilotos y obviamente cumplir con todos los requerimientos para poder pasar a la categoría Sport. Bueno Luchy, mucha suerte, éxito para la categoría, esperemos que siga mejorando y siga con ese éxito que están empujando ustedes. Muchas gracias Lucho por el apoyo de siempre y bueno, les invitamos a todos a nuestras fechas que vamos a tener en el verano en San Bernardino, 14 de febrero 1, el 21 de febrero vamos a estar también en Gantegril.